Yo no he perdido la esperanza de tenerte entre mis brazos y ese día de llegar Desde hace mucho que me gustas y lo que me gustas tengo con toda seguridad Yo no he perdido la esperanza de que un día tú me quieras y algún día me querrás Tarde o temprano serás mía, yo seré tuyo algún día y lo tengo que lograr Es que con este amor que ya te lo advertí y que no descansaré hasta que decías ya no más Pues tú me gustas de hace tiempo, mucho tiempo atrás Me gustas mucho, me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tuyo y mía tú serás Y son los ayudantes chiquititas Que con este amor que ya te lo advertí y que no descansaré hasta que decías ya no más Pues tú me gustas de hace tiempo, mucho tiempo atrás Me gustas mucho, me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tuyo y mía tú serás Me gustas mucho, me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tuyo y mía tú serás Música 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 ¡Gracias!